hola clase hoy trabajaremos el apunte si queréis ver el resultado del ejercicio de hoy quedaros hasta el final del vídeo anteriormente hemos estado trabajando el encaje la proporción la mancha las escalas de valor todos los conceptos básicos para comprender un dibujo pero ahora para romper con todo aquello para no encasillarnos en un método tan matemático en un método tan geométrico vamos a intentar condensarlo en un corto tiempo para adquirir soltura para poder conseguir esas líneas rápidas y que de esa manera también nos atrevamos a trabajar toda esa coordinación ojo cerebro mano son ejercicios muy buenos para para mejorar en el dibujo y de hecho siempre lo suelo meter en clase cuando el alumno ya ha comprendido esa proporción ese encaje para romper con ese concepto y que se dé cuenta hasta dónde puede llegar porque muchas veces tendemos a limitarnos pensando que no vamos a poder conseguirlo pero si nunca lo intentamos si no hacemos este tipo de ejercicio no mejoraremos vamos a realizar tres ejercicios tres apuntes en tres tiempos distintos el primero de ellos van a ser 20 luego tendremos la mitad tendremos 10 y para terminar tendremos tan solo 5 minutos vamos a trabajar del natural con el mismo modelo vamos a dibujarlo tres veces en esos 20 10 y 5 minutos también vamos a conocerlo cada vez más cuando nos enfrentemos a él con el de 10 minutos tendremos la experiencia del de 20 pero va a servir para poder simplificar esas decisiones que vamos a tomar a lo largo del dibujo que cuanto más reducido sea nuestro tiempo más tendremos que acortar nuestras estrategias para llegar al mejor de los resultados tendréis que confiar en vosotros y sobre todo disfrutar vamos a comenzar con nuestro primer apunte para ello vamos a disponer de 20 minutos vamos a coger todo lo aprendido y lo vamos a repartir en el tiempo que tenemos tendremos que jugar con esos 20 minutos para repartir entre fase de encaje fase de mancha y fase de retoque pero siempre sin perder esa idea de dibujo rápido espontáneo de atrevernos a darle esos giros a la mano que de otra manera tal vez no nos atreveríamos sin que nos importe realmente pese resultado vamos a intentar ejercitar no vamos a intentar trabajar esa psicomotricidad y sobre todo vamos a intentar divertirnos porque es un ejercicio y y y y y y y y y Amén. 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 Decisiones más rápidas, vamos a tener que atrevernos a hacer esas decisiones en un tiempo menor posible, incluso vamos a tomar medidas a ojo y vamos a encajar volúmenes de lo general a lo particular. Vamos cambiando esa estrategia porque cada vez tendremos menos tiempo para su ejecución en tan solo 10 minutos. ¡Vamos a ello! 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 Gracias por ver el video. 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 Tenemos esos 5 minutos para llegar al mejor de los resultados. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima clase.